Ya estamos de regreso aquí en Zona Franca para entrar de lleno en Zona de Juego. Mi nombre es Luis Omar Morales, hoy está Javier Bravo con... ¿Qué tal Luis Omar? ¿Qué tal Javier? Dispuesto. Sí, pues de manera muy rápida, la cuestión de las semifinales de la clausura 2016 de la Liga MX, se definieron los finalistas, pues Pachuca-Monterrey, los primeros dos lugares generales, se cumplió digamos esa cuestión de los dos mejores del torneo regular llegan a la final, Monterrey demostrando su poderío ofensivo en la semifinal contra el conjunto de las Islas de la América, muy buen partido, un partido emocionante, metí a gol Monterrey, metí a gol de la América, a final de cuentas pues también un poco de polémica en la jugada final y bueno, me parece con... Un poco. Sí, bueno, bastante polémica que se generó alrededor de esa jugada, ahorita lo platicamos y aquí a final de cuentas, bueno, pues con merecimientos, realmente esta parte no juega en el fútbol, pero Monterrey pues a lo largo del torneo y también en esta liguilla, pues con merecimientos está en la liguilla y en la otra semifinal, pues Pachuca-León, también un partido en donde Pachuca empezó con un amplio dominio, después León emparejó, incluso fue varios minutos mejor que el conjunto de los Tuzos, sin embargo, pues no pudo meter ese segundo gol que necesitaba y en un contragolpe, bueno, pues Pachuca termina por matar y conseguir su pase a la final. Bueno, el juego de Monterrey contra América, me queda claro, es uno de los mejores partidos en cuanto a nivel futbolístico, se refiere, uno de los mejores que hemos visto en bastante tiempo. Yo no sé si estoy exagerando, pero yo creo que es un juego que, propios de extraños, la verdad es que les dejó un grato sabor de boca, no solamente por la cantidad de goles, sino por el fútbol desplegado, un fútbol amplio, utilizando el largo y ancho de la cancha, sobre todo Monterrey, no escatimó en recursos, sabían que estaban abajo, que había que remontar y me parece que un jugador clave en el equipo de Monterrey fue Cardona. Creo que tuvo una participación destacadísima con prácticamente, son dos asistencias, un gol. En el juego de León contra Pachuca creo que hay una sensación de que buena participación del juego de Pachuca se dio paradójicamente por un joven, Irving Lozano, que promete y promete muchísimo. Creo que el segundo gol con el que finalmente matan las esperanzas del Club León es yo creo que ya una parte clásica, una parte clásica de su estilo, ojalá lo depure aún más, ojalá esto lo logre aportar. Este gol es muy similar, yo creo que fue mejor el de la selección, pero es muy similar al que notó en su primera convocatoria con la selección mexicana, con Carlos Osorio en el timón. No sé si ustedes de acuerdo conmigo, pero fue prácticamente una jugada similar, hace un pique prácticamente con el balón en los pies por el lado derecho, hace un trazo impresionante en diagonal y fusila al arquero. Me parece que es muy similar y creo que marca finalmente el talento y está explotando el talento que tiene en este momento a la edad que tiene, que es la velocidad y el control de balón. Sí, sin duda alguna, no por nada, pues está justamente ahí la cuestión de la selección mexicana, que va a estar en la Copa América Centenario. Dejaron fuera a un jugador también de la calidad del Rodolfo Pizarro, también un joven que está empujando muy fuerte en Pachuca. Me parece que esa puede ser la clave en la próxima serie en la que va a definir el título. Por un lado, el conjunto de Monterrey que supo combinar a varias figuras. Es raro ver a un equipo en donde tenga a varios jugadores estelares, sobre todo en la parte ofensiva, el caso de Cardona, Funes Mori, Pavón, y que se logren compenetrar también, realmente a pesar de tener figuras de renombre, de manera individual, pues creo que Monterrey ha hecho más equipo que depender de un solo jugador. Por ejemplo, hubo varios partidos en los que Funes Mori no participó, unas por lesión, otras por decisión técnica, un par de partidos, pero pues estaba Cardona, estaba Pavón, en el medio campo también estaba Gargano, estaba Zavala, incluso por momentos Ayobi también cumpliendo funciones de lateral por izquierda, en donde también estuvo Edgar Castillo, en la lateral derecha Osorio y Efraín Juárez. Entonces, digamos, es un equipo que se ha sabido compenetrar, no depende de un solo jugador, aunque sí cae muchos pesos en el caso de Cardona, pero insisto, es más equipo que cuestiones individuales. Y en el caso de Pachuca, que pues ahí depende la explosividad de los jóvenes, en este caso Irving Lozano también, pues ahí define la final contra el conjunto de León con ese contragolpe, pero también será muy clave esa participación en el medio campo, que es donde tiene mayor presencia, y que esto ocasiona que la velocidad, el dinamismo que le imprimen, pues sea clave para que Pachuca hoy esté en esa final del fútbol mexicano y busque un nuevo título. Son apuestas, son apuestas que se hacen. Creo que Monterrey le apostó mucho a la cartera, no veo un canterano que esté empujando fuerte, pero sí es un equipo que, dices, el mérito que tienen es de haber conjuntado un equipo de estrellas y poderlas hacer jugar juntas. Pero el mérito de Pachuca es basarse en los jóvenes y que los jóvenes sean los que estén empujando este equipo. Pizarro y Irving Lozano, creo que es clarísimo, tienen un papel importantísimo en la máquina ofensiva que tiene Pachuca y la hacen valer dependiendo de la estrategia del técnico. Si no es un equipo ultra ofensivo en el partido de ida, en el partido de vuelta, en ciertas circunstancias, se deciden a ir hacia adelante y tuvieron esa gran participación. De hecho, hubo bastantes atajadas de William Javro, muy buenas atajadas, que finalmente se abrió el marcador y se abrió el ostión, realmente hasta el autogol que comete el Novareti. Un tipo chanfle, muy raro, un rebote que va de dos jugadores en la defensa y finalmente termina en el fondo de las redes. Bueno, es algo que pocas veces se ve, pero eso finalmente fue lo que abrió el ostión, porque León, si bien no se veía suelvente en la defensiva, pues bueno, se veía a cierto punto con una defensa muy férrea y William dándole mucha seguridad. Pero al final la máquina delantera de Pachuca, porque eso me parece que es una máquina prácticamente, utiliza muy bien la energía que tienen estos dos jóvenes para poder ser los pistones del ataque. Y eso yo creo que es el gran mérito que tiene ese Pachuca. Entonces vemos dos apuestas. Son dos equipos que fueron los mejores del torneo, uno le invirtió a la cantera, el otro le invirtió a los refuerzos y están ahí. Finalmente vamos a ver cuál es la apuesta que sale adelante. El caso de Pachuca también es muy importante la labor de Eric Gutiérrez, este jugador que también ahí en el medio campo es con Jorge Hernández. Jorge Hernández, digo, él no es de la cantera, es un poco mayor, pero se ha sabido penetrar muy bien ahí con Eric Gutiérrez y también él resulta fundamental. Él también ya fue convocado a la selección mayor, no tuvo participación, y tampoco va a la Copa América, pero también es un jugador fundamental. De hecho, él, pues, Pizarro, Irving Lozano, Eric Gutiérrez, incluso Dan, nada más que Dan, bueno, ya está en Tigres. Ellos salieron, pues, justo cuando Pachuca perdió la final con León, hace un par de años, ellos apenas iban saliendo, iban empujando, pero ya formaron parte de ese equipo, ya jugaron la final, y bueno, pues, dos años después, hoy se está viendo de nueva cuenta, que se está viendo que rinde frutos esta situación del conjunto de Pachuca, y bueno, pues, están ahí a un vasito de conseguir el título. Y no es que algunos de ellos, la gran mayoría, estarán también en los Juegos Olímpicos. Ya me parece que Pizarro es elegible, Irving estará convocado para la Copa América, pero nada quita, y sobre todo en la vez que tiene... Sobre todo Irving Lozano, me parece que sí es seguro que esté en dos competiciones, porque parte del cuerpo le responde, ¿no? Así es, y, pues bueno, otro ausente, pues precisamente es Elías Hernández, de las convocatorias, que anotó un golazo en este partido contra Pachuca, un severo golazo de parte de Elías Hernández, se le anota muy completo, muy preciso, muy lleno de energía, muchas veces lo aquejaron varias lesiones, pero Elías Hernández y el Club León tienen en Elías Hernández a un puntal, a un líder en la media cancha, que está muy fino en los disparos de larga distancia, de media distancia y los centros. Elías Hernández es una pieza fundamental, ojalá tenga alguna convocatoria, tendría que entrar como refuerzo, ya está descartado para la Copa América, pero por lo menos un refuerzo para los Juegos Olímpicos, no me parece que esté mal, creo que podría ser una muy buena bancuerna incluso con los delanteros con los que cuenta el Potro Gutiérrez, el mismo Cubo, que podría estar por ahí participando, creo que tiene muy buenas piezas. El asunto es que vimos varios jugadores elegibles en estas series, y eso yo creo que es importante para la selección mexicana. Sí, 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 y bueno, nada más para cerrar esa parte, pues la cuestión de la serie de América Monterrey, que tanto se ha hablado de si fue penal o no, si perjudicó a la América. Vamos a fondo, Luis. Ya estuvimos platicando antes de entrar al aire. Siento que son diversas cuestiones, en lo personal, siento que no era un penal, por supuesto que da pie a situaciones, por el hecho, en la forma en la que enfrenta el balón Miguel Zamudio, pero a final de cuentas, creo que el balón no le pega en la mano, no era penal, pero fue un error arbitral, pero no siento que haya sido un error arbitral descarado. Inducido. Inducido, exactamente. Qué bueno que ya aprendiste. Y sobre todo, pues que a final de cuentas, aunque sí influye en el marcador, porque a final de cuentas mete el gol y ya, con esta situación Monterrey consigue su pase a la final, me parece que no es el causante de la eliminación de la América. Bueno, es que a final de cuentas, el marcador, creo que nos dio, creo que el marcador fue justo, quizás el último gol viene producto de esta jugada tan polémica, pero al final, creo que es un error, como tú dices, que no está inducido, porque ni la postura que tenía el árbitro es, digamos, la 100% correcta, la que hubiera quizás dirimido toda esta polémica, pero sí hay una intencionalidad de obstruir el paso del balón. Y ese elemento, si partimos de la idea de que él ve que el rebote llegó a la mano, o que se está haciendo contacto con la mano, si partimos de esa idea, él ya está seguro de eso, pero lo que viene es evaluar la intencionalidad, y la intencionalidad es, creo que manifiesta, o sea, él se lanza por el balón, quizás su intención no era pegarle con lo que le pegó, quizás era con la cabeza, era con el torso, era con alguna otra parte, pero el movimiento del brazo, el movimiento del brazo, creo que fue crucial para reforzar la idea de que fue una mano prácticamente intencional, y luego si le sumas dónde fue, fue prácticamente en los linderos del área chica, en las condiciones en las que se hizo el lanzamiento, pues bueno, eso refuerza completamente la idea que tenía el árbitro. Entonces, las quejas que vienen posteriormente de la América me parecen completamente infundadas, están en su derecho de reclamar lo que quieran, pero ya reclamar sobre una jugada tan futbolera, en la que muchas veces ellos y otros equipos se han visto beneficiados, yo creo que ya es un despropósito. Yo creo que coincidimos en la cuestión de que no es penal, no era penal, tú señalas que bueno, tenía los argumentos, yo creo que sí es una jugada polémica, por supuesto que el ojo humano de repente, pues por lo rápido de la jugada, precisamente por la ubicación, aunque yo creo que Roberto García Orozco sí tenía la visión necesaria como para observar que el balón no le había pegado en la mano. Siempre que interfiera el jugador entre el árbitro y el balón, no van a tener una posición 100% efectiva. En pocas palabras, yo creo que no era penal, el árbitro obviamente lo marcó, esta situación, pero bueno, a final de cuentas no siento que haya sido el causante de la eliminación de la América, pero sí es un error arbitral. Y bueno, la cuestión de los reclamos, pues creo que están, creo que la América tiene todo su derecho de reclamar. Sí, pero no de condenar el árbitro. Pero no condenar al árbitro, Luis. Claro que sí, tú puedes... ¿Quién cometió el error? No, bueno, pero no puedes tú presentar una queja formal en un hecho concreto, que eso es lo que yo digo, están en su derecho, pero no tiene derecho ni Ricardo Pela, ni Nacho Ambrí, ninguno de los jugadores de prejuzgar al árbitro y decirsele, se nos perjudicó intencionalmente, ¿no? O decir, bueno, es que el Monterrey y es que también hay una actitud finalmente de inducir, vamos, eso realmente ni le queda a la América y es completamente desproporcionado. Digo, no se puede... ¿Por qué no le queda a la América? No le queda a la América, no le queda a la América, por Dios. ¿Por qué? Vamos a esperar finalmente los comentarios en nuestras redes sociales. El América es un presunto culpable donde se pare, entonces eso creo que no podemos dejarlo de lado y finalmente nos vamos al hecho concreto, o sea, tú puedes poner una queja formal, ahí está, que se investigue y se haga justicia y otra cosa es salir a medios y despotricar contra el árbitro, despotricar contra el medio mundo porque no te beneficiaron en esta ocasión los errores. Digo, sea no no sea... O sea, quedas por sentado que en la mayor parte de las ocasiones ha sido beneficiado a la América. ¿En muchas ocasiones ha sido beneficiado a la América? Y en otras tantas ha sido perjudicado. Con errores arbitrales. Deja tú ya de otras cosas. Ha sido beneficiado. Y en otras tantas ha sido perjudicado también. Sí, pues sí. Porque esto es así. Claro. Yo siento que sí tienen su derecho a la América de reclamar, de reclamar, pero no estoy diciendo que tenga razón. Pero no despotricar, Luis. Simplemente presentó una queja ante la policía. Y no podemos esperar nada más de un Ricardo Peláez que cada vez que no le se le beneficia en algo, que cada vez que no, no sea, no cae bien parado, despotrica contra el medio mundo. Es un tipo muy pasional, pero es presidente deportivo de la América. Creo que aquí no hubo tanto despotricamiento. Más bien fue de los jugadores. La labor de Ricardo Peláez como directiva fue. Consentidos por Peláez. Yo creo que está sustentada la queja. No una, varias veces. No, insisto, no digo que seas, o sea, no digo que, no doy por sentado el hecho de que hayan perjudicado a la América. Al contrario, creo que fue una muy buena semifinal, insisto, Monterrey tuvo los merecimientos para pasar a la final y bueno, pues... No perjudicó premeditadamente a la América. Exactamente. Pero la perjudicó, digamos, en los hechos, ¿no? Claro, claro. Lo que vimos. Es muy cierto. Digo, y aún así, hay voces que claman que eso sí era penal y no rebotó en el hombro sino en el antebrazo. Bueno, no en el antebrazo porque ya estamos hablando mucho. Y creo que en eso también coincidimos, ¿no? Que no era penal. Digo, yo coincido contigo. Vemos las imágenes y el balón no toca en el brazo, toca en el hombro, ¿no? Pero hay gente, y te lo reitero, hay gente, ¿no? Incluso dentro del estadio que dice, rebotó en el brazo. Bueno, imagínate si esa duda está ahí. A final de cuentas nunca nos vamos a poner de acuerdo. Como le exigimos al árbitro. No, bueno, es que puede haber acuerdos en algunas cosas, en otras no. Eso es muy, muy bueno. Y yo creo que lo que hay mucho acuerdo con todos ellos es que la América no tiene ninguna posición para estar reclamando este tipo de cosas. No, yo no coincido en eso. ¿Ves cómo seguimos estando de desacuerdo? Tú no, pero vamos a preguntarle, respetable. Claro que sí. A final de cuentas, bueno, pues Monterrey y Pachuca no van a disputar la final jueves y domingo, los partidos, jueves en el estadio Hidalgo y el domingo allá en Monterrey, a las ocho de la noche seguramente, en cualquier momento van a estar dando por oficiales los horarios, pero bueno, pues ahí están las finales. Monterrey, que busca también un título, sería su sexto, su sexto título de liga y Pachuca, que busca el octavo, ¿no? Y que de esta manera, bueno, pues también busca empatar al conjunto de León, ¿no? Que justamente León ahí... León, a Cruzol. Perdón, Pachuca busca su séptimo título. Con eso empata León, pues, y está reclamando un lugar como equipo grande del fútbol mexicano. Sí, Cruzol tiene ocho, León tiene siete y Pachuca tiene seis. Entonces, Pachuca busca su séptimo título de la liga y empataría al conjunto de las Emeraldas de León. Correcto. Ahí está. Y también que se definió la situación de la Liga de Campeones, ¿no? Además de Pumas y Tigres, que ya jugaron la final del torneo anterior, ahora van a... Monterrey y Pachuca van a la Liga de Campeones, lo que, bueno, pues también significa que América no va a poder defender su campeonato en la Liga de Campeones, ¿no? América va a tener que jugar la Copa MX y, bueno, posteriormente tal vez también por ahí buscar el pase a la Copa Libertad. Bueno, y no te olvides del nuevo invitado de la Liga Mayor, Necaza regresa. Por supuesto. Sí, un buen partido, ¿no? Sí, sí, sí. Da gusto, ¿no? Que equipos con amplia historia, ¿no? Regresen. Con tradición. Exactamente. Necaza lo que tiene es una reestructura total. Es un equipo que desde que se mudó a Aguas Calientes tuvo que soportarse en buena medida del gobierno estatal. Cuando el gobierno estatal de pronto ya retira el apoyo y se tienen que apoyar más en el marketing que ellos puedan generar, ahí donde ya no les fue muy bien. Es una afición que fue poco a poco arraigándose con el equipo y el equipo con la plaza. En este momento yo creo que Necaza tuvo un semestre arrollador prácticamente. Ganó la Liga con muchos méritos y gana el acceso a la Liga Mayor también con muchos méritos. Un estadio hermoso que tienen ahí en Aguas Calientes prácticamente enclavado en una colonia popular en una apuesta también por acercar los espacios deportivos a la sociedad. Me pareció una muy buena obra. En este momento es donde Necaza tiene que refrendar su permanencia. Y yo creo que esa es la parte importante. Porque ya pasó en el Bicentenario 2010. En el 2009 descendió, asciende de nueva cuenta para el 2010 y un año después, en 2011, vuelve a descender. O sea, ahora la labor de Necaza va a ser esa. no pasar ese episodio de nueva cuenta de regresar al máximo circuito y a las primeras de cambio volver al circuito de ascenso. Esa era la labor del Necaxa antes de volver a pensar en llegar a finales, en recuperar esa esencia que tuvo en los 90's. Antes va a ser justamente consolidarse. Hablando de eso, ya confirmaron el homenaje a Emilio Butragueño. Sí, sí, va a ser el 2 de junio en la cancha del estadio Miguel Alemán Valdés, justamente reviviendo la final de la temporada 95-96, donde Necaxa quedó campeón por gol de incitante en el conjunto de Celaya y ahí van a estar varias figuras del ámbito futbolístico. ¿Agnunciaron precios? Ya hay precios, realmente los precios son los mismos, 250 pesos, los más baratos. Como el de un juego de Celaya. Como el de un juego de liga. También, bueno, para hablar un poquito de básquetbol, este fin de semana las medidas de Guanajuato cerraron la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil en su temporada 2016. Hubo una gira ya en, tanto en Guadalajara, en Tlaquepaque, Jalisco, mejor dicho, enfrentando al conjunto de Tapatías y también en Tepic, Nayarit, donde se enfrentaron al conjunto de Mexicaltecas de Nayarit. Un par de derrotas, sin duda alguna, dolorosas para el cuadro de Miguel Heras de Guanajuato, pero que se combina con dos derrotas también que sufrió el conjunto de Lobas de Aguascalientes. Con esto, Lobas de Aguascalientes y Miguel Heras quedan empatados en el liderato general, doce victorias y cuatro derrotas en la tabla general y a partir de la siguiente semana se van a comenzar los play-offs de esta liga. Miguel Heras va a enfrentar al cuadro de Miguel Heras de Aguascalientes. Primero un partido en suelo hidrocálido, en el peor calificado y después uno más en el caso del mejor ubicado y en caso de ser necesario se repite el mejor ubicado, un tercer duelo, en este caso en casa de Miguel Heras. Aquí están imágenes del partido, Ian contra Tapatías, un partido en donde pues Miguel Heras pues empezó bien el partido, sin embargo pues el conjunto de Tapatías de la mano de Brisa Silva, la número nueve, que pues insisto considera la mejor basquetbolista mexicana en la historia en muchos años y también del lado de la seleccionada mexicana Mónica García pues ahí consiguieron una victoria importante, fueron más de 20 puntos, 85-70 la victoria para el cuadro de Tapatías que bueno pues con esto también llegan fuerte a los play-offs, una liga que bueno pues ha sido un poquito complicado en su desarrollo, lo que hemos comentado en diversas ocasiones, el hecho de que las jugadoras pues no es su actividad primordial, prioritaria, todas las jugadoras ya se estudian, trabajan, son a más de casa. Limita mucho el nivel de competencia. Exactamente, pero a pesar de ello bueno pues la liga de a poco se ha ido consolidando, insisto, este es su tercer año y Mireras de Guanajuato bueno pues está ahí dando la cara también por supuesto por el estado en esta liga que pues busca cada vez consolidarse un poquito más. Es interesante esa labor que hacen las jugadoras porque pues están pues se parten en muchas partes valga la redundancia en muchas partes porque insisto tienen que cumplir sus labores escolares, académicas, de casa, de mamá, laborales y a la par bueno pues mantienen un nivel de manera destacado ¿no? Entonces bueno pues será interesante que se continúe con la difusión de esta situación de la liga del básquetbol femenil para que bueno pues pues continúe justamente mejorando su nivel ¿no? y que pronto veamos en lugar de muros veamos gradas veamos gente veamos este que haya flujo que realmente y que realmente hay una capacidad para hacerlo ¿no? Es parte de la gestión deportiva que se tiene que se tiene que hacer no todos los deportes nacen con una afición ya consolidada como puede ser el fútbol este estos deportes necesitan que se haga gestión deportiva se necesita apostarle y yo creo que en ese camino debería de ir este proyecto pero depende mucho también de la intención que tengan los federativos Mira, llama la atención esta cancha que se llama MVP justamente como lo dice ahí en el centro del campo es una cancha en Tlaquepaque, Jalisco en específico el cuadro de Tapatías ha tenido una situación muy complicada ¿por qué? porque pues ha tenido que estarse moviendo es la cuarta cancha en la que participa Tapatías de Jalisco ¿por qué? por la cuestión de la renta estuvo jugando en la cancha del módulo de Code de Jalisco estuvo por ahí en otra cancha ahorita se escapa la mente y también estuvo en la Universidad de Guadalajara pero por ejemplo en la Universidad de Guadalajara les cobraban 30 mil de renta una situación complicada para un deporte el básquetbol femenil en donde pues el apoyo es muy muy poco entonces tuvieron que irse a esta cancha ubicada pues no precisamente en el mejor lugar un difícil acceso las condiciones para un partido de liga profesional pues obviamente no son las idóneas no hay un graderío y la paradoja es que el tratamiento que le da la liga a los equipos son equipos profesionales de esta manera son autogestivos no intervienen pero realmente no son profesionales no estamos hablando de equipos que se arman con pocas herramientas y ahí es donde la federación tiene que intervenir en este caso la asociación deportiva el problema es que no hay federación la asociación deportiva no finalmente el organismo que rige la liga tiene que hacer esta gestión deportiva para respaldarlo cuando son ligas amateur es finalmente la liga es finalmente la organización la que da la cara por estos equipos pero como se le está dando tratamiento de equipos profesionales dejan que ellos hagan su propia gestión y el hecho de que les estén cobrando en cada plaza a la que van pues eso vuelve finalmente un efecto limitativo y lo que lo vuelve más preocupante en Jalisco con toda la infraestructura que tienen con todo el apoyo y la fortaleza que tiene el consejo de deporte de Jalisco el CODE Jalisco tengan estas complicaciones no haya una conexión entre lo que se llama o lo hacen llamar deporte profesional y el deporte material en el que ellos están invirtiendo tanto y sin irnos tan lejos en el caso de Mielares de Guanajuato CODE que ya dio un apoyo importante para el equipo lamentablemente bueno pues no es la situación de la iniciativa privada de repente tampoco responde es un apoyo entonces cuando el equipo en este caso Mieleras busca un apoyo mayor pues para mantener a flote esta situación bueno pues es cuando se encuentra con los problemas a lo mejor CODE dentro de su puesto ya no tiene destinado el que requiere el cuadro de Mieleras y bueno pues te vas a la cuestión por ejemplo del municipio de Guanajuato que bueno pues también es una situación muy muy comprometida no hay apoyo para este tipo de proyectos entonces pues el esfuerzo las ganas no el buen corazón de proyectos que pues valen la pena pues es cuando se enfrentan con la barrera del dinero y pues que en el mejor de los casos pues salen adelante pues de manera muy comprometida no y en el peor bueno pues terminan por finalizar no ojalá que en este no sea el caso pero bueno siendo alguna por lo pronto ahí Mieleras pues tratando de dar la cara en esos dos aspectos no la cuestión de mantenerse de consolidarse de mantenerse a flote y bueno ya en el aspecto deportivo insisto califica como líder general y tiene la posibilidad pues de refrendar ese título del año pasado entonces bueno pues habrá que estar al pendiente de esta situación también correcto oye este Nacho Prado si 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 también la semana pasada el fin de semana ya lo comentábamos la cuestión de Nacho Prado que bueno pues ya va a estar ya se definió la situación de su pase a los Juegos Olímpicos importante porque es el tercer guanajuatense que ya asegura su pase a los Juegos Olímpicos este fin de semana tuvo participación también Juan Pablo Magallanes en la disciplina de ciclismo en el Panamericano de ruta no le fue tan bien quedó en el decimocuarto lugar el año pasado Juan Pablo Magallanes ganó medalla de oro en el Panamericano que se disputó aquí en León ahora en Táchira Venezuela fue decimocuarto pero esta competencia fue más bien de fogueo donde se va a definir la plaza olímpica en la prueba en la prueba de ciclismo de ruta en la prueba de fondo va a ser el próximo mes en junio cuando se dispute el campeonato nacional de ruta ahí justamente Juan Pablo Magallanes va a pues definir su pase tiene buenas posibilidades sin embargo bueno pues también tiene rivales mexicanos o el caso de Eder Freire Eder Freire que fue cuarto lugar en el Panamericano de ruta también el caso de René Corela sin embargo bueno pues Juan Pablo Magallanes de tener una buena actuación puede conseguir un pase pues ese pase olímpico en la disciplina de ciclismo de ruta que bueno por supuesto también vendría a beneficiar demasiado al deporte guanajuato pero donde hay una competencia donde hay una competencia realmente un nivel muy brutal digo es seriloso pues exigirle una medalla pero yo creo que el caso de Ignacio Prado se cuece aparte se cuece aparte por el tipo de disciplina vamos la competencia es alta pero al tener un digamos un proceso selectivo mucho más depurado vamos la ruta contempla mucha más participación este prácticamente equipos completos en el ciclismo de pista pues Nacho Prado ha mostrado un nivel importantísimo a nivel internacional logró tener un pase completo y los resultados finalmente hablaron y la federación le dio esa confirmación que bueno por Nacho Prado que bueno por el deporte guanajuatense pero aquí es donde yo creo que empieza a exigírsele más no tanto a él sino a las autoridades deportivas es realmente de pena que jugadores de ese calibre que te están dando resultados porque siempre hay una una discusión en los ámbitos deportivos oficiales hacer para merecer o merecer para ganar es decir le das el apoyo para buscar que este jugador esta persona que tiene talento tenga los resultados para que logre acceder a cosas mayores o necesita él demostrar que tiene las aptitudes para poder acceder a los apoyos es una discusión que todavía se tiene hasta el momento entre los entre los organismos deportivos en México pero Nacho Prado vamos creo que los dos supuestos los cumple a cabalidad y que la respuesta no viene a la inversa porque por ejemplo Nacho Prado bueno pues no tienen donde entrenar aquí en el estado de Guanajuato a pesar de que su prueba ya fuerte es la pista pues el velódromo de León tiene esta situación muy ausera fue remodelado un poco pero no la manera necesaria que lo necesita Nacho Prado y bueno pues ahora tiene que por eso por esa razón se fue a entrenar al Senar y también se fue a entrenar a Suiza para prepararse de una manera correcta para poder representar de la mejor manera México en Río 2016 ¿y completa la lista Goretti Sumaya? Goretti Sumaya en tiro que también por cierto el sábado ganó medalla de plata en la Copa Mundial de tiro en Múnich rompió el récord mundial juvenil bueno empató más bien con una iraní que tuvo ese registro en enero de este año pero bueno Goretti Sumaya también importante que tenga esta preparación esta medalla de plata ahí en la Copa Mundial de tiro sin duda alguna le da pues una buena cara para la competencia que va a hacer en Río 2016 y bueno pues por el otro lado Liliana Ibáñez también que tuvo una gran actuación ahora digamos ahí la buena noticia pues es que consigue el pase con marca A no con marca B como lo había hecho en la edición pasada por los olímpicos entonces ahí pues también sin duda alguna más allá de los pases sin duda alguna hay muy buen pues muy buen optimismo en los tres pases que se tienen hasta ahora gracias pues bueno vamos a esperar porque definitivamente son menores que en otros Juegos Olímpicos menos guanajuatenses pero esperemos que sean los mejores parece que son menos pero más fuertes esperemos ahí está pues cerramos de esta manera el espacio de zona de juego también por supuesto cerramos la edición del día de hoy en Zona Franca en la revista de La Una a nombre de Arnoldo Cuellar y todo su equipo de colaboradores le agradecemos y nos vemos el día de mañana